Ahora vamos con la Hacienda del Picudo, para que nos muestren lo que tienen disponible. Torete Gear, puro. Torete Holsten, puro. Torete, jersey, con bronce suiz. Ternero Jersey, puro. Torete, jersey, con bronce suiz. Torete, jersey. Niño. Torete Gear. Torete Gear. Ternero Holsten. Niño. Torete Gear. Gracias. 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 Doreta y Jersey. Un niño. Doreta y Gir. Gracias. Gracias. Ternero Holsten. Niño. Ven. Gracias.